Seguimos. En esta parte vamos a ver cómo se hace una investigación usando análisis de redes. Vamos a ir fase por fase con ejemplos, explicaciones y detalle en cada una de ellas. Este es el esquema simplificado de una investigación. Muy resumido, muy esquemático. Partimos de un área de investigación, escogemos un tema. Por ejemplo, me gusta educación. Leemos, consultamos literatura, observamos la realidad y concretamos en un tema. Por ejemplo, vamos a estudiar las clases particulares de inglés. Nos hacemos una pregunta de investigación. Por ejemplo, al aumentar las clases particulares de inglés, ¿se aumenta el rendimiento escolar? Construimos una serie de hipótesis, vas a dar una serie de teorías, pasamos a recoger datos, es decir, nos preguntamos qué datos vamos a necesitar para responder a esta pregunta. Entramos en la fase de diseño, es decir, escogemos una técnica o un método de investigación para la recogida de datos, recogemos los datos, analizamos los datos y respondemos a la pregunta. Es decir, este sería muy esquemáticamente las diferentes fases que componen una investigación empírica. ¿Cuál es la diferencia entre este esquema de investigación y el esquema de análisis de redes? Pues ninguno. Una investigación que usa análisis de redes sigue el mismo esquema que utilizamos en una investigación cualitativa o cuantitativa. La diferencia va a radicar en este punto de aquí, en cómo analizamos los datos, sobre todo va a ver en cómo procesamos, es decir, en cómo guardamos los datos que hemos recogido. Nosotros cuando realizamos una investigación cualitativa, hacemos una entrevista, la grabamos, después transcribimos esta entrevista en Word, transcribimos lo que nos ha dicho el entrevistado. Cuando la hacemos cuantitativa, pasamos los datos o las respuestas de un cuestionario a un Excel o a una tabla de SPSS. Bueno, este proceso es diferente en análisis de redes y cómo vamos a analizar estos datos también es diferente. Pero el resto es igual que cualquier otro tipo de investigación. Esto pone de manifiesto que el análisis de redes es una nueva manera, es decir, es una metodología, pero no rompe los paradigmas de la investigación, sino lo que hace es analizar de forma diferente los datos. Por paso, en esta lección vamos a ver primero cómo se puede investigar mediante análisis de redes. Este es el esquema simplificado sobre análisis de redes. Vamos a concentrarnos en esta parte, es decir, en qué tipo de preguntas de investigación nos hacemos y qué datos vamos a necesitar. Hemos visto en los vídeos anteriores que el mundo es un conjunto de redes. Las clases en un colegio son redes entre estudiantes, redes entre profesores, redes entre instituciones. Las personas que trabajan dentro de una empresa están en constantes relaciones y, por tanto, hemos de estudiar estas relaciones. Pero para eso hemos de especificar concretamente qué red quiere estudiar. No puedo estudiar todas las redes. Imaginémonos que nosotros tenemos relaciones en el trabajo, con la familia, con los amigos, en el gimnasio. ¿Qué red específica quiero analizar de todas ellas? ¿Puedo analizarlas todas? Sí, pero mi muestra deberá ser más pequeña. Si quiero tener una muestra más amplia de actores o de personas a las que quiero estudiar, las indicadores o relaciones que voy a estudiar deben ser más específicas. Vamos a verlas con varios ejemplos. Primero de todo, necesito una pregunta de investigación. Las preguntas de investigación que realiza el análisis de redes normalmente tienen que ver mucho con descripción y mucho con comparación. Por ejemplo, ¿están unidas las élites empresariales en América Latina? Es una pregunta de investigación, pero sobre todo descriptiva. Es decir, el objetivo es tratar de caracterizar o describir o contar alguna realidad de la que no tenemos conocimiento todavía. Otro tipo de preguntas que se utilizan mucho cuando se realiza una investigación que usa análisis de redes son preguntas de comparaciones. Por ejemplo, ¿se relacionan de la misma manera las élites empresariales en los países de América Latina? Es una pregunta que implica comparación entre varios países. Es decir, lo que deberá hacer la investigación es estudiar las redes empresariales en los diferentes países de América Latina y compararlas para estudiar similitudes y diferencias. Esas son las principales preguntas de investigación que se suelen analizar al realizar una investigación de análisis de redes. ¿Se pueden analizar preguntas que tienen que ver con causas, consecuencias y soluciones? Sí, por supuesto, y lo vamos a ver. Pero principalmente lo que hace el análisis de redes es sacar una fotografía de la realidad, pero esta fotografía que saca tiene que ver sobre todo con relaciones. Es decir, lo que va a hacer es una fotografía de las relaciones que ocurren en algún lugar del tiempo y en algún lugar geográfico específico para poder tratar de describir o comparar las realidades. ¿Qué tipos de relaciones o qué tipo de cosas se pueden relacionar? Pues se puede relacionar de todo. El análisis de redes no solamente relaciona a personas ni solamente relaciona a organizaciones. También relaciona a conocimiento y también relaciona a cosas. ¿Y se pueden mezclar redes de cosas, redes de conocimiento y redes de personas? Sí, totalmente. Y este cuadro resume perfectamente, y si queréis entenderlo bien le dais al pause y lo leéis detenidamente, porque lo que trata es de resumir las diferentes modalidades de relaciones o de redes que se pueden formar. Vamos a verlas detalladamente. Primero de todo, las redes de personas con personas. La red de personas con personas lo que trata es de estudiar una red social entre un conjunto de individuos y la manera en que los une es porque los conoce, porque los habla, porque le gusta, porque los quiere, porque habla con ellos, porque los retuitean, porque le responden un comentario, porque está en su red de Facebook, por cualquier tipo de indicador relacional. La característica de estas redes es que los actores a los que yo voy a analizar, los futuros nodos o bolitas en una red, van a ser personas. Este es un clarísimo ejemplo. Una red muy, muy sencilla, muy pequeña, puede ser de un tamaño mucho mayor, eso no hay problema, pero lo que está relacionando es personas. Lo que tiene que decidir el investigador es qué indicador va a utilizar para conectarlos. Por ejemplo, en esta red de trabajo, se les pregunta a las personas a qué personas le pregunta cuando usted tiene dudas y se relaciona, por tanto, a los actores cuando hablan entre ellos para resolver dudas. Otro tipo de investigaciones se pueden realizar analizando las redes entre organizaciones, lo que se conoce como la red intraorganizacional. En este caso, los actores van a ser organizaciones y el indicador relacionar puede ser cualquier tipo de posible relación que exista entre las organizaciones, ya sea porque una organización le vende a la otra, porque una organización intercambia información con otra, porque una organización puede tener relaciones de alianzas organizativas entre ellas. Es decir, cualquier tipo de indicador que relacione a las organizaciones entre sí. Este es un claro ejemplo. Es un ejemplo que muestra relaciones entre empresas por pertenecer a un mismo propietario. La relación, en este caso, es por tener acciones en la empresa. Otro tipo de investigaciones en las que yo he trabajado mucho y son los ejemplos que hemos puesto cuando hablo sobre las redes empresariales, son las redes que mezclan personas y organizaciones. En este caso, se trata de redes de pertenencia. ¿Qué es lo que analizan estas organizaciones? Las organizaciones analizan una muestra de organizaciones o una muestra de personas y lo que estudian es la pertenencia de las personas a las organizaciones. Donde pertenece o participa una persona va a determinar una relación. Una relación de la persona con la organización. Cuando las personas, y aquí podemos ver un ejemplo muy pequeño y muy sencillo, cuando las personas como este, Santos Martínez o José María Aguirre, pertenecen a dos organizaciones al mismo tiempo, es decir, José Martínez pertenece a Cerinox y a ACS, se crea un vínculo entre ACS y Cerinox. Este, digamos, es el siguiente paso que se podría analizar en este caso, donde se analiza las relaciones de organizaciones y personas al mismo tiempo, es decir, es una red de pertenencia de personas a organizaciones y, posteriormente, vamos a poder ver ejemplos de cómo esta red también es una red entre organizaciones y entre personas. Es decir, las personas se relacionarán porque pertenecen a las mismas empresas o las empresas se relacionarán entre ellas por tener a personas en común. Otro ejemplo, redes de conocimiento. ¿Qué son las redes de conocimiento? Son redes en las que lo que se relaciona ya no son ni personas ni organizaciones, sino que puedan ser conocimientos, como palabras, libros, artículos científicos. En este caso, la muestra de actores que se van a seleccionar pueden ser, por ejemplo, en este caso, artículos científicos que tengan que ver con el tema de sociología económica. Esta va a ser la manera de seleccionar nuestra población de estudio o nuestra muestra. Artículos científicos o libros que sean sobre sociología económica y las relaciones entre ellos, en este caso, van a ser porque se cita. Es decir, cuando yo realizo una investigación y cito en la bibliografía a determinados autores, estoy poniendo de manifiesto los autores en los que yo me he basado. Hay una relación entre el conocimiento que yo estoy produciendo y el conocimiento que han producido anteriormente los autores a los que cito. Bueno, este es un ejemplo de investigación donde se estudiaron las redes de citas, de co-citaciones. Es decir, hay relación entre estos autores porque se citaron, porque uno citó al otro y sirve, en este caso, para hacer una especie de mapas de la ciencia. Este mapa de la sociología económica, esta red de la sociología económica estudiando las citas entre los libros sobre sociología económica pone de manifiesto un resultado muy interesante. Primero de todo, Key Granobeter, el sociólogo que hemos estado viendo que habla sobre la importancia de los vínculos débiles y la importancia de la inserción, es una persona central, es la más citada por los demás autores. También Polanyi es muy citado, pero lo que pone de manifiesto esta red es que no es una red unida. Aquí hay una serie de autores que se citan entre ellos, donde Mackenzie es la persona más central, pero que nunca citan a los otros autores. Podríamos decir que hay como dos grandes corrientes de pensamiento en sociología económica y que esto nos sirve para darnos cuenta, sobre todo, que son dos corrientes muy aisladas. Yo no sé si diría en conflicto, porque ni siquiera citan unas a otras. Es decir, no es que citen una a otra para decir lo que hizo este a otra corriente está mal o lo que hizo Mackenzie está bien y lo que hace Granobeter está mal. No, simplemente existen dos corrientes muy separadas de sociología de conocimiento que nunca se citan entre ellas, y esto es muy curioso, y nos pone de manifiesto que la sociología económica, esta área de la sociología, tiene como una gran corriente de pensamiento donde Granobeter y Polanyi son centrales y donde hay mucha interacción entre ellos y hay otra corriente de pensamiento mucho más pequeña, quizá más relacionada con el tema del management, pero que nunca cita a los otros. Un hallazgo muy importante, sobre todo porque la sociología económica es un área de conocimiento joven, no tiene mucha vida, y por tanto, a pesar de esta juventud y a pesar de ser una joven, pueden ser 50 años, pero no es una ciencia enormemente vieja, sobre todo la nueva sociología económica de Granobeter, pero ya desde la nueva sociología de Granobeter hay como dos corrientes de pensamiento separadas. Y esto nos hemos dado cuenta analizando las redes de cocitación, las redes de conocimiento. Este es otro ejemplo, mucho más grande, que vais a poder encontrar en el link más abajo, sobre las citaciones sobre libros de filosofía. Tremenda, no, sobre coautorías en libros de filosofía. Es decir, aquí el enlace entre los libros no es porque se citan unos a otros, sino porque han escrito de manera conjunta. Muy, muy interesante también y muy recomendable que le echéis un vistazo. Otro ejemplo son las redes de tareas. ¿Qué significan redes de tareas? Significan redes que relacionan, digamos, como cosas, asuntos. Es decir, qué se hace antes o qué se hace después. Este es un ejemplo. Podría ser también un ejemplo este de redes de conocimiento, pero yo creo que es más como una especie de red de tareas, porque se analizan todas las palabras en Twitter de entre una época siempre que se utilizó la palabra sociología. Es decir, se le relacionan dos palabras que se mencionaron en un mismo tuit siempre que contengan alguna de ellas la palabra sociología. El resultado es esta gran nube, este gran conjunto de relaciones que si de esta red de palabras que relacionan a tweets cuando se mencionó la palabra sociología, este es el resultado. Es decir, estas son las relaciones más intensas. ¿Qué nos puso de manifiesto esta pequeña investigación? Que cuando se utilizaba la palabra sociología en Twitter, otras palabras que aparecían relacionadas tenían que ver con psicología, con libertad, bueno, con freak es gratis, con futuro, con tecnología, con innovación, con social science, con criminología. Una de las cosas que me llamó la atención al hacer este pequeño experimento o esta pequeña investigación es que no aparecían temas políticos al lado de la sociología. Muchas veces la sociología está muy asociada a temas de ciencia política y no aparece en Twitter que las personas cuando están hablando de sociology estén hablando también de política. Al contrario, están hablando de cosas más relacionadas con temas de innovación o tecnología. Por tanto, mucho que reflexionar entre lo que se habla a veces en Twitter y lo que se habla en clase. Dos tipos de redes de palabras diferentes. Aquí tenemos el resultado un poquito más ampliado. Podéis consultarlo en la página web que está aquí abajo donde se explica detalladamente los pasos y cómo se hizo esta investigación sobre las redes de palabra en Twitter. Bueno, este cuadro, además, lo que pone de manifiesto es que también se pueden mezclar redes de organizaciones y redes de conocimiento. Es decir, qué conocimiento producen las organizaciones y cómo se relaciona este conocimiento entre las organizaciones. O, por ejemplo, uno muy curioso, que son redes de conocimiento y redes de personas. Es decir, quién produce qué conocimiento y cómo este conocimiento sirve para relacionarse con otras personas. Un poco relacionado con lo que veíamos anteriormente de cómo los autores se relacionan entre ellos por publicar conjuntamente, pero también se relacionan los autores entre ellos por utilizar un mismo tipo de conocimiento. Algo que se utiliza mucho en las investigaciones que tienen que ver con mapear la ciencia, es decir, qué se está produciendo, y en la que voy a incorporar aquí a serie de una abajo en los materiales una serie de links de algunos colegas que están trabajando sobre este tema muy útiles si estáis interesados en este tema. La siguiente lección es ¿Qué teorías me ayudan a hacer una investigación sobre análisis de redes? En el proceso de investigación vemos en esta parte que hay un momento en que nosotros tenemos que utilizar teoría para justificar nuestra investigación en análisis de redes. Es decir, por qué yo escojo el paradigma de redes para analizar este tema. Y para eso os voy a dejar en esta serie una serie de documentos, de libros y una serie de ejemplos para que veáis cuáles son los principales autores, digamos generales, que se utilizan para complementar estados de la cuestión o marcos teóricos que tengan que ver con análisis de redes. Esta selección de autores es muy general, por tanto, si hacéis una investigación o una tesis sobre análisis de redes, también deberéis completarla con personas que estén trabajando vuestro tema particular con análisis de redes. ¿Dudas para esto? Me las podéis consultar, por supuesto, por correo electrónico y os puedo ayudar lo más que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!